Hablaba aquel día con un amigo que estaba leyendo las que abrimos el camino, la autobiografía de María Ema Mejía, y le decía que tenía un tono que la convertías en sus primeras 100 páginas en algo tan raro en Colombia como es un libro de cine. Y nosotros decimos pues que a nosotros nos gusta mucho el cine, que apreciamos mucho el cine, pero nosotros ni siquiera abordamos el cine desde la escritura. Ahora, esa narración sabrosa que tiene en las 100 primeras páginas María Ema Mejía en su autobiografía, es el retrato de una mujer en la década del 70 que se abrió paso en Colombia haciendo cine, escribiendo cine, produciendo y además después haciendo gestión cultural a través de Focini. Entonces, aquí dos fans de la doctora María Ema Mejía que quieran escuchar sobre política, es mejor que se vayan para otro lado, porque vamos a hablar de María Ema. María Ema, usted está marcada por el cine por su abuelo Gonzalo Mejía. Les voy a dar un poquito de contexto a los que no saben. Gonzalo Mejía fue el creador de Bajo el Cielo Antioqueño. El cine lo inventan los hermanos Lumiere en 1895 y este precursor, Pais Aventurero, ya estaba haciendo una megaproducción en Medellín en 1925. Háblanos un poco, María Ema, de cómo fue ser nieta de Gonzalo Mejía. Bueno, pues más que cualquier cosa, hubo dos cosas que de él me marcaron. Primero el cine que todo. Porque era una persona que soñaba con lo imposible, soñaba con cosas imposibles y hacer cine en esa época, pues sí, los Lumiere, poco mal, poco bien. Entonces llegan y él invita y convoca y contrata a los hermanos Acevedo. Y don Gonzalo Acevedo empieza como a soñarse a hacer una cinematografía propia. Y don Gonzalo Mejía dice, pues la aristocracia, ¿no? Toca hacer una historia aristócrata después de Provincia y después de La María. Y él dice, bueno, la primera película, una de las más importantes va a ser Bajo el Cielo Anteoqueño. Ellos como actores, mi abuela y él como actores de esta sociedad y este robo siniestro que se hace contra esa sociedad. Y los hermanos Acevedo vienen a Medellín y se quedan para siempre en Colombia, para siempre siendo historia patria. Porque ya no era la historia de la niña aristócrata, sino que además era contar la historia del Bogotazo. Si no es por ello, nosotros no tendremos esta historia. Entonces a mí me quedó sonando como eso en la cabeza. Y mi papá siempre nos decía, ah, no, aquí dormimos. Nada, estamos volando, porque aquí está debajo de ustedes y mío, en lo que él llamaba la biblioteca, que era una enciclopedia británica, más o menos distinto a Héctor Abad Gómez, que era nuestro vecino que tenía, es así, una biblioteca. Yo siempre le hago buenos a Héctor Abad Fasio Lice. Y ahí quedaba el nitrato de Bajo el Cielo Anteoqueño hasta que él lo donó a los, a Hernando Salcedo Silva. Entonces el cine fue esa cosa. Él crea Cine Colombia, él crea el teatro más grande de Colombia con cuatro mil butacas, el teatro unil, después el María Victoria, que hoy es el edificio con tejer. Él tiene como esos sueños imposibles. Y yo diría que el otro es Planeta Rica Córdoba, que era una finca ganadera en paz, cuando no había pájaras, no había conflicto, no había guerrilla. Era uno cabalgaba y uno soñaba con esos valles, dijéramos esas montañas de Córdoba que eran otro país. Entonces Medellín, Antioquía y Córdoba eran otro país. Entonces era muy ilusionante, muy bonito. Y en Córdoba también hubo cine, porque mi hermana me llevaba a mí a ver las películas al aire libre. Bueno, María Félix, todos los grandes clásicos mexicanos con sus novios y yo era como la chaperona. Y eso para mí era lleno de estrellas. Y ver cine mexicano de los cuarenta. Bueno, era una obsesión. María Emma, ¿y cómo una mujer antioqueña decide decirle al papá, mire yo no, usted además es bailarina clásica, pero se decide por la vocación y dice a sus veinte años me voy para Londres a estudiar cine. Eso hubo, ¿lo entendieron? ¿Hubo un problema? Ya había sido un problema, ¿sabes? Había sido un problema a los diecisiete cuando yo creí seriamente que yo podría conquistar su academia. Él era un letón, o sea, un soviético, no era ruso, pero era un letón, casado con Leonor Pa, que era una caleña amante del baile clásico. Y de pronto yo me dedico veinte años, quince años a bailar ballet con una volquita, piedadita, ballet clásico. Y yo absolutamente estaba convencida que ese era mi destino. La música, el sonido, el tono, lo que después muchos años me acompañaban también, como usted bien sabe, en el cine, que a uno le acompaña mucho en el cine. Y bueno, claro, eso no se dio hoy. Mis papás de Opus Dei, mi mamá de Opus Dei dijo, ninguna posibilidad. Esto va en serio, no va a ser. Y yo me voy a un intercambio en las afueras de Estados Unidos, dijéramos, del estado de Nueva York, al frente de Ottawa. Y claro, ahí nace un poco como esa, como se afianza. Yo tengo que volver a Medellín. Yo, pues, se suponía, o derecho o periodismo. Me llega el cuchilla de Darío Arismendi, que era el más duro de los procesores. Anita Navarro, su esposa, mi mejor amiga y muy brillante. Y empezamos a escribir y a darle duro al periodismo, pero allá no había cine. Entonces, el padre, usted lo conoce. El padre Álvarez. El padre Álvarez, creo que Héctor Álvarez va a hacer una historia muy bonita. El padre Álvarez ahora, un libro. El padre Álvarez dice, no, hay que estudiar cine. Y Álvaro Ramírez, mi profesor, dice, hay que estudiar cine. Vaya, me voy para Londres y empiezo. BBC de Londres, televisión, la cinemateca. Bregárnosla, porque eso era bregársela, hacer el festival de cortometraje. Que eso fue fantástico. Llevamos los mejores diez largometrajes de Colombia. Unas cosas apasionantes. Pues, fue extraordinario. Y ahí conozco a Mayolo y ahí hacemos nuestro primer cortometraje, que es Bienvenida a Londres. La historia de una niña suicidada, un 24 de diciembre, mula, en Londres. ¿Y cómo era trabajar con ese genio? Muy difícil. Yo era muy chiquita, él muy grande. Muy grande en todo el sentido de la palabra. Él venía agarrando pueblo, yo llevaba agarrando pueblo. Llevamos todos los cortos de Luis. La función, todo eso. Todo. Llevamos a todo lo de Andrés Caicedo. Es decir, era una cinematografía, Romero, era una cinematografía mayor. Mayor, aún para América Latina. Uno dice Glover Rocha, sí, pues sí. Pero nosotros teníamos una cinematografía mayor. Y creo que teníamos a Littín, teníamos... Había un cine latinoamericano muy importante, pero Colombia, por más que no había largos, teníamos un cortometraje de autor social muy poderoso. Entonces, fue muy bueno. Hicimos, presentamos 12 cortos. Gloria sea y se abrió en orden y ayudaron a la financiación. Hicimos ese festival y de ahí hicimos la película y de ahí nuestra relación nunca acabó. Yo creo que de ahí yo seguía haciendo cine, ganando concursos de guiones de focine. Mi vida hubiera sido esa. Dijéramos, cuando nosotros nos ganamos con Lucas Caballero, mi marido, que fue mi marido después, Lucas Caballero, con Germán Larrieta, el músico, con Juan Manuel Jaramillo, con Silvia Amaya. Hicimos cine, de verdad. Hicimos cortos. Y había un focine incipiente, no es lo de hoy. No fue, bueno, prepandemia, pero no fue lo de hoy. Pero Galán Sarmiento nos ayudó a mí. Cuando me nombra el presidente Betancur y Noemí, como directora de focine, para salvar a focine, Galán Sarmiento dice, vamos a aprobarles a este, a esta cultura que él amaba, porque él amaba la educación y la cultura, el cortometraje, la financiación al cine nacional. Y él saca esa industria cinematográfica adelante, financia el corto colombiano, y ahí arranca lo que es una empresa importante de cortometraje. Si usted tiene una película en el extranjero, pues pague por una nacional. Hoy en día es muy superior. Exacto. Doctora, y entonces se me metía en política después de focine. Sí, porque yo creo que Galán nos dijo esto, no se acaba aquí. Ustedes son las juventudes galanistas, empezamos con Fernando Aurea, con muchos otros jóvenes, defendemos esta industria, y esto no se acaba aquí. Aquí hay demasiados problemas en este país. Empezó el asesinato de Lara, obviamente en el 84, el propio suyo, su propia duda metódica sobre su posible muerte. Y claro, entonces empezamos nosotros la campaña del 87, íbamos a ganar la alcaldía con Osa, Osa pierde, y Galán dice, no, 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 a mí perder, no importa qué perder. Aquí nunca se pierde, que es algo que yo aprendí mucho, ¿sabe? O que yo aprendí mucho, que es que uno nunca pierde. Entonces, ahí seguimos, a Galán nos asesinan, pues a mí, el puñado de galanistas en el 89, pues nos vamos con Gaviria, yo soy secretaria general de la campaña, y pum, Medellín, el 10 de diciembre, de agosto, que nos vamos a armar algo que ver mucho con medios de comunicación, que es arriba de mi barrio, a los alazar. Doctora, y usted, bueno, usted es una persona, en el libro hace referencia, por ejemplo, a Susán, esa canción de Leonard Cohen, que tanto los marcó a usted, y a su esposo Lucas Caballero, usted hace referencia a la pasión que le genera Herzog, Fassbinder, todo el nuevo cine alemán, y uno contrasta con los tecnócratas que nos gobiernan ahora, y uno dice, Dios mío, en qué momento los políticos dejaron de ser personas cultas. Yo creo que la cosa más ramplona a nivel artístico que hemos visto, fue esta famosa lista de invitados a la Feria del Libro de Madrid. Para mí es inevitable no preguntarle, usted que forma parte, pues de la delegación así haya declinado, porque usted fue por cuenta suya, ¿qué opinión le merece esta lista, que parece ya más una lista negra que otra cosa? Le digo que hay gente muy importante, y no declinó a ninguno, a ninguno de los que hay. Estos tres días, usted no sabe, si uno pudiera mostrar un poquitico lo que son las filas, filas de gentes nacionales, extranjeras, españolas, sentados en el piso, en el parque del retiro, tratando de entrar, porque claro, a la Feria misma no se puede entrar sino dos mil personas, entonces cada dos mil mueven otros dos mil, y hay mucha gente, es la primera presencial otra vez. Entonces, a mí me tiene emocionado, y creo que haber perdido en esta cosa tan futil, el hecho de que seamos el país invitado de honor a una feria, yo diría, coincido con Pilar Reyes, la más importante editora del mundo, yo creo que no puede haber una más importante, en qué, qué bobada de haber malgastado esto, mi error, para mí el error, es que no fue Cultura el que manejó este tema, sino Cancillería, la política exterior está muy bien, son los que finalizan, finalmente cuando un país es invitado, como Suecia, me invitó a entrevistar a la embajadora de Suecia, para mi programa Fondo con María de Ma, ellos son el país, la Cancillería es la que maneja el tema, pero el tema cultural, el tema de fondo, y además, pues no se señala, uno pone un comité, o uno busca una estrategia, en la cual, pues, los grandes escritores, Pilar decía una cosa muy cierta, que tal vez ahí nos equivocamos gravemente, y es, si uno tiene un país como España, donde hay editores del peso, perdón, escritores, autores del peso de los que tenemos acá, no, no dejan de venir, no dejan de venir por ninguna razón, amigos, enemigos, gobiernistas, no gobiernistas, esto es otra cosa, entonces eso me da lástima, porque claro, el domingo, que estuve antier, que estuvimos recorriendo toda la feria, pues siempre había mucha protesta, había colombianos que no querían eso, que no lo quisieron, que lo objetaron, y me da lástima, porque hay autores de verdad, los invitados, supremamente buenos, yo tengo, por ejemplo, mi charla con Constaín, tengo mi charla, sobre el libro de Vázquez, que es un libro extraordinario, de Sergio Cabrera, el de, el de los Cabrera, y lo que fue, ah, el de los Cabrera, ¿cómo es? Mirar atrás, mirar atrás, entonces lo vamos a hacer, en el Ortega y Gasset, y es, toda esa tragedia, dijéramos, de la guerrilla roja, y lo que fue, la historia de Fausto, Cabrera, Sergio y Marinela, yo tengo la, una cosa con, con jóvenes, en la, el Instituto Empresa, con, economistas, en el Instituto Empresa, entonces uno dice, cada uno de nosotros, tiene un montón de eventos, y me da mucha lástima, ¿saben? me da mucha lástima, porque, porque va a ser un, anoche tuvimos presentación, de Planeta, de Santos con Ingrid, una cosa, sobre su libro, muy desgarradora, muy duro para los españoles, también para uno, entonces hay tanta cosa, todos los días, que, que me da lástima, que, que esto haya pasado. Doctora, yo le agradezco muchísimo. Es una idiotez. Una idiotez, una oportunidad perdida. Le agradezco muchísimo el tiempo, me alegra verla tan regia, y pues, y el libro es fundamental, además, para, para entender, cómo se forma Focine, es un pedacito, más de la historia, del cine colombiano, que estamos reconstruyendo, y cómo una artista, se termina, llevada por la corriente, las corrientes políticas, algo de lo cual no se arrepiente, me imagino, ¿no? No, ninguna, no, no me arrepiento. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!